Muchas veces nos ponemos a pensar qué podemos pedirle a Dios, qué sería lo que Dios nos puede dar o en qué nos puede ayudar, pero pocas veces pensamos en qué podemos ayudar a Dios y cómo ayudar a Dios, pero si Dios no necesita ayuda. A lo que me refiero es ser instrumento de Dios para los demás. Dios, sin duda alguna, quiere que nos ayudemos mutuamente. Recordemos la máxima de Dios en los mandamientos, que lo podemos resumir, esos diez mandamientos, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Estos mandamientos son mandamientos de amor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos pedir, claro, hay oración de petición, oración de acción de gracias, pero también podemos incluir una oración donde le pidamos a Dios discernimiento, saber en qué podemos ayudar a los demás, en qué podemos servir. Estamos en el momento de Navidad y hay muchas formas de ayudar a los demás, tal vez en el aspecto humano, tal vez en el aspecto económico o tal vez en el aspecto espiritual. Una situación importante ahora, en este tiempo que es difícil salir por la pandemia, pues es sin duda alguna rezar por aquellas personas que tienen problemas. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo precisamente como una obra para Dios. Que el Señor te bendiga y ánimo. Bendiciones.